Aproban ante el Congreso del Estado de Sonora una nueva ley de educación la cual trata de integrar a todos los sectores educativos con los gobiernos de los 72 municipios, las escuelas a nivel federal y sobre todo las sociedades de los padres de familia con el fin de asegurar los derechos de los estudiantes donde serán atendidos de forma equitativa, además de tener mayores servicios como orientación escolar, promoción de una cultura por la paz, valores, reactivación deportiva y cultural. El diputado local por el primer distrito Jesús Alonso Montespiña afirma que las entidades educativas como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Cultura formarán parte importante en esta nueva iniciativa de ley. ¿Qué hicimos? Armonizar una ley cuidando el pleno respeto del marco de la ley general para evitar controversia constitucional, pero a la vez buscando atender lo esencial de la reforma educativa federal, que es la defensa de la escuela pública, que es el fortalecimiento de la participación social, la promoción de una cultura por la paz. Asimismo, uno de los agregados ante esta nueva ley de educación es la prohibición de venta de alimentos chatarra en las cooperativas, ya que en México se encuentra en uno de los primeros lugares con mayor tasa de obesidad del mundo. Bajo ese concepto, el diputado Montespiña menciona que de ahora en adelante se deberán incorporar alimentos sanos para los alumnos. Sí regula entre todos los aspectos que tienen que ver con la educación, regula el ámbito de las tiendas escolares, motivado por el alto índice que tenemos en Sonora, en nuestra niñez y juventud, el alto índice de obesidad, incluso de diabetes temprana, motivado por eso es que se le aplica ya con más rigor. Dicha ley, aunque ya se encuentra en vigor, todavía no podrá ser ejercida como tal debido al resguardo domiciliario que cada estudiante realiza para evitar el contagio del COVID-19. Sin embargo, asegura que una vez la cuarentena acabe, esto deberá llevarse al pie de la letra sin excepciones. Julio Espinosa, Meganoticias.